muy buena gente como les va bueno acabo la reacción vamos a hacer una reacción al tema que se sepa nuestro amor en plaza garibaldi yo ya había hecho esta reacción de que se sepa nuestro amor a otra versión pero bueno eso ya fue hace un tiempo y hace un tiempo esta parte quiero escuchar esta versión así que vamos a hacer así ahí está a ver a ver que se sepa nuestro amor en garibaldi desde plaza garibaldi desde que estoy a tu lado no sé concentrarme pierdo no siempre las horas no sé a dónde voy cuando me ven mis amigos suelen preguntarme qué es lo que pasa conmigo no saben quién soy ya les voy a contar que muero por verte que grande es mi suerte que estas cinturas que tiene mi vida llegué a conocerte que fuerza que tiene en esa voz que poder que poder que tiene esta mujer cuando canta nada me falta la gente no saben quién soy ya les voy a contar que muero por verte que grande es mi suerte que estas cinturas que tiene mi vida llegué a conocerte nada me falta la gente lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión hay que decirlo de frente que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor la voz fluye es como que flota en el aire así es fluye perfecto perfecto ya les voy a contar que muero por verte que grande es mi suerte que a estas cinturas que tiene mi vida llegué a conocerte nada me falta la gente lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión hay que decirlo de frente que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor nada me falta la gente lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión hay que decirlo de frente que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor no olvídense déjense no déjense joder ya está cerramos el telón cerramos el teatro cerramos todo lo que haya que sacar oh con esto no puede ser listo listo por dios por dios por dios gente lo está bueno vamos a darle un like denmelo un like y suscribanse al canal no tiene no tiene si tiene nombre una oferte grosa hasta la próxima reacción un like y si un like y si no hay si Gracias.